Se dio la partida en la Copa Arsac temporada 2009, parejita la salida, trata de liderar el ejemplar Bonsai, se viene a la punta el número 3 Bonsai, ahora Refri Brush, un luce de velocidad por la parte de afuera y se viene a la punta el caballo Refri Brush, ya gira en el primer codo con Bonsai en el segundo, Guadalquivir está en el tercero, Papalucas corre en el cuarto lugar, en el quinto anda el caballo Paso del Sol y algo rezagado queda Don Lunatico en el último lugar, aproximadamente a 14 cuerpos de la punta, van a la recta opuesta, Refri Brush, el número 6 con 4 cuerpos de ventaja sobre el caballo Bonsai, a 8 cuerpos está corriendo ahora Papalucas a 9, Guadalquivir aproximadamente a 12 Paso del Sol y a 20 Don Lunatico en el último lugar, los parciales en 24, 12 para los 400 metros, dominando Refri Brush, Bonsai le plantea lucha, Bonsai le busca por la parte interior, está dominando Refri Brush por cuerpo y medio de ventaja, también se acerca Papalucas desde el tercero y al lado de Papalucas viene Guadalquivir, el resto lejos, encabezados por Paso del Sol, está Refri Brush dominando, Bonsai busca la parte interna, Bonsai a tratar de igualar al puntero y Papalucas se acerca desde el tercero, Guadalquivir también corre cerquita, ahora en el cuarto lugar se estrechan las posiciones, la emoción crece en la Copa Arsac por la parte interior, el caballo Bonsai se vino a la punta, Bonsai dominando, ahora surge Papalucas por centro de cancha, está Bonsai dominando en la carrera, Papalucas en serie por la parte exterior, Papalucas contra Bonsai que está dominando en la carrera, se entregó el caballo Refri Brush, Papalucas, Bonsai duro en punta, Bonsai adelante, Papalucas insiste, Bonsai no se deja rebasar, está Bonsai adelante, Papalucas en el segundo, 100 metros para la llegada, le gana el caballo Bonsai, el del Crisador Gadú, ganó Bonsai, en el segundo Papalucas, en el tercero Guadalquivir con el caballo Refri Brush, Don Lunático y el último para Paso del Sol.